Y hablemos del Manchester United, sí, y es que acaba de renovar el contrato de Anthony Lenga, quien llegó a la entidad cuando tenía apenas 12 años de edad y se incorporó al primer equipo cuando cumplió 19 años. Hoy en día es un joven prometedor del banquillo del Manchester United y está comenzando a tener partidos importantes. El Manchester United entendió el gran valor que significa este joven promesa de cara al futuro y lo ha renovado hasta el año 2026 con una opción de jugar un año más si así lo desea, lo que sería extendido hasta el año 2027. Cabe destacar que el nuevo técnico del United, Racknick, ha brindado un fuerte apoyo asegurando que este joven de cara al futuro sería un gran jugador en los próximos años, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, el Manchester United ha renovado el contrato de Lenga, sí firma un nuevo contrato hasta el año 2026, estaría con un año más de contrato, dígase adicional como opción. Pero vamos a pasar brevemente aquí, sí, a la web oficial del Manchester United que ha dado un comunicado anunciando, dice por aquí, Lenga firma un nuevo contrato con el United hasta el 2026. Cabe destacar que Lenga se unió a las filas del Manchester United con apenas 19 años. Se incorporó a la academia a los 12 años y hasta ha disputado 5 partidos con el primer equipo. Tremendo, tremendo, tremendo por parte de Anthony Lenga. Vamos a ver cómo dice por aquí, el Manchester United se complace en anunciar que Anthony Lenga ha firmado un nuevo contrato que lo mantendrá en el club hasta junio del año 2026 con opción de prórroga de un año más. Dígase, tendrá la opción de jugar un año más en el equipo del Manchester United y podría ser en este caso hasta el año 2027. Madre mía, es un joven, dígase promesa, que tiene el banquillo del Manchester United en cualquier momento puede estallar. Vamos a ver un poco, a leer un poco de lo que dijo Anthony Lenga. Dijo, mi máxima ambición siempre ha sido jugar para el Manchester United. El estándar es extremadamente alto, pero este contrato es otro momento importante en mi viaje. Este es el entorno perfecto para dar el siguiente paso con jugadores y entrenadores de clase mundial de los que aprender mucho todos los días. Estoy muy contento de que el club haya demostrado tanta fe en mi desarrollo y quiero agradecer a mi familia y a todo el personal por su continuo apoyo. Tremendo, 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 tremendo Anthony Lenga. Recordemos que recientemente Racknick lo puso a jugar en un partido de Champions y demostró que sí tiene, sí tiene el joven Anthony Lenga. Enhorabuena para el Manchester United. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video.